Muy bien amigos, ya volvemos, estamos ahora sí con Macarena Velasco en Santiago de Chile, a quien ya saludamos y le damos los muy buenos días. ¿Qué tal Maca? ¿Cómo estás? Buenos días, acá bien, muy bien. Muy bien, hemos coordinado para esta nueva entrega desde Santiago de Chile, desde el otro lado de la cordillera, para ponernos al día con la actualidad del hermano país, que no la está pasando muy bien, pero estamos quizás asistiendo a una puerta entreabierta para que comience a superarse definitivamente esta etapa. Anunciaba yo, Macarena, en el bloque anterior, que íbamos a comenzar esta entrega de hoy con el título La cuerda se rompió. Si les parece, vemos este video que se está utilizando en una campaña de reclamo a las autoridades de algo elemental como lo que vamos a ver. Adelante. La cuerda se rompió. 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 Bueno, muy bien, como han visto, está muy claro el mensaje, concreto como deben ser los mensajes en el mundo moderno, en un minuto y algo se plantea la realidad como es en este excelente trabajo ordenado por la Federación de Empresas Turísticas de Chile, la FEDETUR, esa creación de HACHET de hace ya unos cuantos años, que tuvo como primer vicepresidente ejecutivo nuestro querido amigo Eugenio Yunis, y de ahí para adelante se ha convertido en esa entidad superior del turismo chileno que marca el rumbo siempre. Adelante Macarena con tu enfoque de esta campaña. Sí, bueno, tú has visto, y el público ha visto que es un video bastante... severo, digamos, o sea, bastante drástico, drástico, más que nada, ¿no es cierto?, y duro, en un tono, ¿no es cierto?, en fin, blanco y negro siempre, porque se quería dar cuenta, de verdad, a pesar que se ha intentado en varias oportunidades, pero se quería dar cuenta de la situación que vive el sector turismo. Ya, como dices tú, se nos abre una puerta, hoy día justamente, ya habían rumores de que la próxima semana se levantarían algunas de las exigencias para ingresar a nuestro país. Hoy día, una radio, ¿no es cierto?, nacional, ha dado cuenta, ha informado también, extraoficialmente, de que se flexibilizaría bastante. Vale decir, la homologación de vacunas, por la cual nosotros estábamos dando la pelea, digamos, para su eliminación, sería solamente para obtener el pase de movilidad acá en Chile. El pase de movilidad permite el ingreso a distintos recintos, que lo exigen, digamos, restaurantes, a los cines, por ejemplo, todo lo que son recintos cerrados. Entonces, esto sería, en el fondo optativo, tú puedes ingresar a Chile sin esta homologación de vacunas, pero no tendrías el pase de movilidad. El PCR, al ingreso del país, se está haciendo en forma aleatoria, pero igual, ¿no es cierto?, es aleatorio, o sea, igual te puede tocar, y me han comentado que el ingreso, por ejemplo, el proceso de ingreso a Chile, siendo en forma aleatoria el PCR, que es una de las cosas que lleva más tiempo, se está demorando más de una hora, una hora y media. Bueno, por el turismo, ¿no es cierto?, nosotros quisiéramos que ese PCR no se realice en el ingreso al país, ¿no es cierto?, si ya tú vienes con el ingreso, con el PCR, desde que saliste desde tu país. O de donde venías, del puerto de embarque, digamos. Eso es. Por otro lado, el gobierno ayer dio cuenta de un plan, anunció un plan, ¿no es cierto?, de Chile Apoya, destinado a que es una ayuda económica muy importante a las empresas y a las personas. Es un esfuerzo real que se está haciendo. No obstante, para el turismo, la verdad es que las ayudas que ahí se plantean ayudan a medias, ¿ya?, pero no van al hueso de lo que nos ocurre. En estos momentos, las empresas están muy endeudadas y los bancos, la banca privada, no está prestando plata o no está renovando los créditos, no está postergando los pagos, digamos, a las empresas de turismo, por, justamente, todo un círculo vicioso, ¿no, Antonio? Lo que pasa en todos lados. Si no tienen ingresos, no pagan las cuotas y ahí nos las llevamos. Entonces, es algo complicado. El turismo ve como salida, ¿no es cierto?, hacer una especie de acuerdo del gobierno con la banca privada, como para, por lo menos, postergar las cuotas que las empresas no están pagando. Hay un 40%, más o menos, de la hotelería, según ha dicho la asociación de hoteleros, que está endeudada. Entonces, eso es lo difícil. Así que, bueno, estamos, mientras tanto, los voceros de FEDETUR, Ricardo Margulis, el presidente, y Helen Coyumbian, además, ¿no es cierto?, de realizar este video, han estado en los medios, hablando de esta realidad. Muy bien. Eso, de eso se trata. Dentro de ese panorama, todavía, con mucha inquietud, porque no se sabe bien el rumbo, no se sabe bien cómo se puede desarrollar, ¿hay anuncios desde la subsecretaría de turismo sobre una supuesta recuperación parcial del turismo? Sí, te cuento que nuestra subsecretaria hizo, realizó su primera salida internacional, fue a la World Travel Market Latinoamérica, que se realizó en Sao Paulo, y ahí anunció la recuperación del turismo, que estaban días de recuperación, ¿no es cierto?, y, según ella dijo, para este año, 2022, se esperan el ingreso de 2 millones de turistas extranjeros. Dijo Verónica Cunce que la verdadera recuperación se iba a lograr el 2024. Ahora, yo dificulto lo de los 2 millones, yo veo que tú también estás un poco dudoso, ¿no? A ver, una y otra vez, una y otra vez, los funcionarios agarran la guitarra. Lo primero que hacen es la declaración de intenciones, o la declaración de deseos, que es lo peor, y comienzan a tirar cifras. Se les ocurrió decir 2 millones de los 4 y medio, porque hay que decir algo, pero cuando vayamos al libro, nos encontramos con sorpresas. Digo, es una situación que no pasa solamente en Chile, pasa en todos lados, pero hay veces que acudir a una feria internacional quizá implica llevar determinadas posiciones que son lo que vemos ahora. ¿Qué te parece si dejamos un poco atrás todas estas pálidas y hablamos de lo lindo? ¿Qué pasaría si un uruguayo eligió como destino Chile y pasa ese control y le hacen el PCR y le dan el pase de movilidad y todo lo demás? ¿Con qué se puede encontrar en Chile, Macarena, para esta semana? Bueno, se encuentra con muchas recompensas, ¿no es cierto? Estamos en plena época de vendimia que se inicia en marzo, ¿no es cierto? Y en nuestras viñas ofrecen programas especiales para los turistas, para los visitantes. Son impactantes esos paseos. Sí, de verdad que se ha desarrollado bastante el enoturismo y ¿cómo se dice? Y bueno, y tenemos muchos circuitos cerca de Santiago, por ejemplo, el de Casa Blanca, ¿no es cierto? Que está a una hora de Santiago, el de Santa Cruz, que fue el valle de la Concagua, digamos, que fue el primero en desarrollar su circuito de viñas. Entonces, hay muchas alternativas para disfrutar, como te digo, de esa actividad de la vendimia y del precioso arte de hacer el vino en definitiva que te explica, ¿no es cierto?, en tus visitas a las viñas. Ni hablar de las leyendas, ¿no? Es decir, yo tuve la suerte de hacer el de Concha y Toro y la leyenda del Diablo es espectacular, ¿eh? De ahí nace el famoso El Casillero del Diablo. Hay que hacerla esa visita porque realmente uno sabe que le pueden estar contando una faula pero es tan espectacular y en ese lugar y después todavía brindar con esos vinos es impresionante, ¿no? Así es, se recrea esta leyenda, ¿no es cierto? y que implica que el dueño de la viña, el que fue dueño, guardaba, ¿no es cierto?, su mejor vino, su mejor cosecha. Eso. Ahora, cada circuito, ¿no es cierto?, cada ruta del vino ofrece sorpresas especiales como te decía pero además de eso tenemos el lindo paisaje otoñal que es una maravilla. La verdad, muy lindo, los colores, ¿no es cierto?, preciosos, la luz del otoño es muy, muy lindo y es un verdadero atractivo para las personas. Se espera, no se ha calculado las visitas pero se espera que mucha gente, muchos chilenos salgan esta Semana Santa como en todos, ¿no es cierto?, nuestros países que van a aprovechar, ¿no es cierto? Se habla como un desquite de los viajeros, ¿no?, que estarían aprovechando esta libertad que se está dando para movilizarse justamente y salir de sus casas, de sus residencias, de sus ciudades también. Otro panorama, en realidad esta época es muy, muy atractiva porque hay una temperatura, bueno, todavía bastante alta, todavía están los días muy lindos y como te decía, el paisaje, entonces, bueno, tienen la alternativa de ir a Valparaíso que sigue siendo un gran atractivo con sus cerros y también con sus localcitos, aunque varios han cerrado, pero también hay una oferta, ¿no?, hay una oferta de hoteles tipo boutique, de restaurantes, como te digo, que se disfruta muy buena gastronomía y un puerto muy lindo, así es que de eso. Otra de las cosas y ya para los más deportistas, otro de los destinos que se está promoviendo mucho y que ha alcanzado bastante éxito para los surfistas es Pichilemo, Pichilemo, un balneario que está como a dos horas, ¿no es cierto?, al sur de Santiago, alrededor de dos horas en auto y que es ideal porque es un pueblito todavía con características muy rurales y que también, bueno, ofrece sus playas, sus solas, ¿no es cierto?, ideales para el windsurf y también ha presentado, ¿no es cierto?, ha desarrollado una oferta gastronómica y hotelera muy atractiva, ¿no es cierto?, que va a dar la pena visitar. Venteramos el nombre Pichilemo. Pichilemo, Pichilemo. Realmente este pueblito y con sus alrededores, ¿no es cierto?, se ha desarrollado, yo te diría, en los últimos cuatro o cinco años, no más, pero todavía conserva sus características de pueblo, ¿no es cierto?, sus características rurales. A mí lo que me encanta es, y queda ahí cerquita, es el cajón del Maipo. También. Esas hosterías que hay en la lavera, realmente son un disfrute gastronómico, enológico, de sensaciones increíbles en ese lugar maravilloso, ¿no? Es bonito, sí. También, claro, tienes los paseos hacia la cordillera, ¿no?, como es el cajón del Maipo. Ahora también, este último tiempo se ha tratado de promover las zonas de Valle Nevado, Farellón, ofrecen algunas actividades de trekking, ¿no? Así que también es interesante para los más deportistas. Entonces, como te digo, hay ventajas de clima, ¿no es cierto?, de entorno. ¿Cómo estamos con respecto al dólar? ¿Cómo está Chile? ¿Está caro? ¿Está barato? Mira, ha bajado acá el dólar, ha bajado un poquito en relación a un mes atrás y está de venta al público, ayer estaba 820 de venta del dólar al público y de compra 790 más o menos. ¿Y cuánto fue? Para nosotros está caro, está caro, digamos, como país en el día al día. Pero el turista que ingresa con dólares, ¿le rinde? Le rinde, le rinde, le rinde bastante, sí, sí, la verdad ¿Por cuánto comes en un lugar medio una pareja? ¿Cuánto gasta en una comida, por ejemplo? Serían unos, más o menos, unos, en un lugar medio, unos 25.000 pesos, una cosa así. Vale decir unos, de los de 50, 50 dólares, más o menos. Por eso, un lugar, un lugar, un lugar, 30 y algo, no llega a 40 dólares, ¿no? Es decir, por la pareja, está muy bien, está muy en cuenta. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo estuve en Mendoza, por ejemplo, en diciembre pasado, y vi que los precios en los restaurantes ya un poco más elegantes, mejores, de mejor nivel, estaba muy similar a los de acá. es que Mendoza también se diferencia en eso de la gran mayoría de los lugares de Argentina, o sea, es un lugar que ha mejorado muchísimo la propuesta en general y también los precios se han ido un poco arriba. por eso se equipara como internacional, ¿no? Sí, está como a precios internacionales y yo te diría que Santiago también, ¿ah? Para nosotros los chilenos está bastante caro la vida, la cara, pero para el turista no, no, está normal, tampoco es una baratura, ¿no? Pero es normal. Pero lo que ha mejorado tremendamente Chile y en general de unos cuantos años para acá es la gastronomía. Sí. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, nosotros lo apreciamos porque trabajando en turismo a mí me pasaba, yo he tenido que contratar hasta cinco platos cuando llevaba a grupo porque eran chiquititos, la presentación era muy 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 diminuta en el tamaño y yo he tenido que hacer menúes de hasta cinco platos para contentar a la gente y ahora ya desde unos cuantos años a esta parte el padrón internacional de la gastronomía chilena es espectacular y regada con esos vinos también, ¿no? ¿Sabes lo otro, Antonio? Que yo me he dado cuenta es que los lugares, ¿no es cierto? De gastronomía, los restaurantes, los pequeños, incluso los pequeños almacenes, ¿no? O pequeños restaurantes se han visto, han visto la necesidad de sofisticar un poco, sofisticarse en el servicio, en la decoración, en la presentación de sus platos y eso es muy agradable, tú hoy día te paseas por pueblitos o por balnearios más pequeños, ¿no? No viña del mar sino otros más pequeñitos y tú ves, tú paseas por sus calles y ves como los locales se han esmerado por la decoración, aunque sean muy chiquititos y sean verdaderas pymes, digamos, sino no son lugares grandes y en eso yo creo que ha ayudado muchísimo, fíjate, la inmigración, la primera etapa de la inmigración que tuvimos en un momento, ¿no? Que vino gente de Venezuela, de Perú, también, de Argentina, también llegó mucha gente y que ellos han trasladado, ellos trasladaron acá como un estatus, un nivel más internacional, ¿no? Y ahí también, ahora que hablas de las distintas nacionalidades, reivindico la parrilla de los uruguayos, ahí hay una parrilla muy famosa que es donde van siempre los uruguayos, que yo todavía no la conozco, David me había prometido varias veces, creo que la próxima vez voy a ir por mi cuenta. No, pero te invitamos acá. Bueno, perfecto. Macarena, te agradezco entonces esta nueva entrega del día de hoy y nos despedimos repitiendo el nombre de este balneario Pichilemo. 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 A dos horas al sur de Santiago. Queda en la región de O'Higgins. O'Higgins. Sí. Perfecto. Ya lo vamos a buscar y lo vamos a mostrar a continuación. Ok. Bueno. Buena semana. Igualmente para todos. Vamos a descansar, el viernes no vamos a hacer el programa, así que nos reencontramos el 22, el 22. Perfecto. Nuevamente aquí en Portal de América Radio. Ojalá que con buenas noticias, Antonio. Ojalá y que esté mejor la cosa y que se hayan superado estas etapas difíciles para el turismo chileno y para el país todo. Un beso grande. Así. Igual. Gracias. Que pase bien. Chao, chao. Muy bien amigos. Enseguida volvemos. Ahora nos vamos a cruzar la cordillera y vamos a hablar con otro invitado de cómo está Buenos Aires. El invitado es Alejandro Amestoy, uno de los principales operadores receptivos de la capital Portemia. Enseguida volvemos. ¿Sabés cómo me doy cuenta que estoy llegando a Uruguay cuando miro el cielo? El cielo es nuestra bandera. Dicen que somos chicos, pero no saben que nuestro cielo es inmenso. Acá está lleno de estrellas. El cielo inspira a nuestros artistas y nos regala los atardeceres más lindos del mundo. Lo mejor de nuestro trabajo crece mirando el cielo y los que se reencuentran con sus afectos también. Este cielo lo compartimos todos. Por eso cada vez que vuelvo vengo acá, miro arriba, tomo aire y vuelo. Uruguay despega con la modernización de seis nuevos aeropuertos. Todo el país conectado para que despeguemos juntos. Nuevo Sistema Nacional de Aeropuertos Aeropuertos Uruguay